Es imposible que estés en todos lados, tío. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me ha visto? Me ha visto, 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 me ha visto... ¡Hijo de puta que estaba ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola a todos! Soy Frank O'Reary y estamos en un nuevo gameplay de Outlast, el DLC. Y bueno, seguimos con la aventura, si recordáis, en el capítulo anterior tenemos que cortar el gas, ¿vale? Para pasar por aquí. Y bueno, y vamos a ver, el loco de la sierra, pues... El loco de los huevos nos ha dejado de seguir, de momento, por el momento, nos ha dejado de seguir. Y nosotros, pues, tenemos que seguir nuestro camino y vamos a intentar cerrar el gas, ¿vale? Para salir de aquí. Eh, me imagino que será por aquí. Me imagino, sí, es por aquí, es por aquí. ¿Y por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí qué hay? ¿Por aquí hay un documentito? Vale. Estamos un poquito más tranquilos, ¿no? O eso parece, ¿no? Que el loco de la sierra no se quiere acercar por aquí. O está el gas. ¡Vale! ¡Eh! Este DLC es un sin vivi, eh. Es un sin vivi total, eh. Total. ¡Eh! ¡Me cago en todo, tío! Es que da tres pasos, este DLC. Da tres putos pasos, tío. Y tres putos sustos que te pegan, tío. Se está pegando cabeza sobre la cabeza, tío. Le quito una puerta, se la pega en la otra. Yo me voy a ir por aquí abajo. Es que este DLC, tío, es así, tío. La 237. Se ha quedado abierta, vale. Este DLC... Me cago en todo, tío. Ahorita sea la hora que yo dije que iba a subirlo. Vale. Tiramos por aquí. Eh... Hay dos puertas. Abrimos esta. No, porque no se puede abrir. También te lo digo. Así que tiramos por aquí. Vale. No tengo batería apenas, eh. Tengo... Tres baterías, eh. Uf, uf. Poquísimas baterías, eh. Eh... Izquierda... O derecha. Derecha oscuridad. Izquierda luz. Y ya sé para dónde voy a tirar. Para la luz. ¿Esto se puede abrir? Se puede abrir a 200... 229. Ah, vale. Pues entonces... Algo tiene que ver la luz que está... O sea, la habitación que estaba encendida. Algo va a tener que ver seguro, eh. Eh... ¿Esto qué es? ¿Qué pone aquí? Para ocultarte. Ah, vale, vale, vale. Va a esconderme. Vale, vale, vale. Pues nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos de aquí. Vale, esta puerta. Esta puerta. La 227. ¿Alguno va a tener alguien? Seguro. Seguro que va a tener alguien. Hombre, que va a tener alguien. Y me ha pegado un susto. ¿Por aquí es? Es por aquí. Pero es que tengo que mirar las otras habitaciones. Por aquí también se puede subir. O sea, hay varios sitios donde podemos subir. Aquí. Y vamos a ver la del fondo. La de las oscuridades. Allí hay una que parpadea. Y esa es la que me va a pegar susto. Pero vamos, lo sabéis. A ver... Vale, aquí no hay nada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Me escurro! ¡Me escurro! ¡Me escurro! Ocúrtate, cabrón! ¡Míralo! Tío, pero déjame en paz, por favor. Déjame vivir, tío. Déjame vivir. que se pone a mirar debajo de las camas me va a pillar, tío y me va a sacar nota como un pajarito me encontraré de otra manera vete a tomar por culo que veo que está allí vale me he metido aquí ¿y ahora qué? hostia, pero es que esto es para esconderme, tío vamos, que tengo que ir al fondo ¡Miradlo! ¿sí, no? ah, no, estoy que se pega porrazo vale, vale, vale yo subo por aquí, yo subo por aquí subo por aquí, subo por aquí vale a ver, espérate aquí no está, ¿no? es que va a estar en esta, tío es que es esta sube, 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 sube por Dios sube por Dios sube por Dios ¡Uy! ¡Fua, chaval! que estaba ahí, tío que estaba ahí, me cago en todo, tío ¡Eh! ¿pero qué coño haces, tío? me cago en tu prima me cago en tu prima me cago en tu prima tira por aquí tira por aquí tira por aquí me cago en todo, tío ¡Uah, chaval! ¡Uah, chaval! ¡Uah, chaval! el tío de la sierra me cago en su prima, tío me cago en su prima, tío me cago en su prima, tío ¡Uf! ¡Qué susto! me está pegando el cabrón ese, tío antes era el gordaco y ahora el tío de la sierra, tío flipado, tío flipado, tío me cago en todo, tío vale venga, ¿qué? ¿ahora qué? más habitaciones ¿por qué me quiere comer, tío? ¿pero por qué me quiere comer? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? no sé, no sé qué ha pasado, tío vale ¡Ve, salve! este es mi sitio este es un guardia y está el tío bueno, ¿eh? ¡Tienes que me maté! ¡No se la! vete, toma por culo cojo la batería y me voy, como dice este muy buen hombre a tomar por culo vale tengo que tirar por aquí el gastro room guardando ¡es de la sierra! es que no, es que no es que es imposible, tío es que es imposible que ese hombre esté en todos lados, tío es imposible que esté en todos lados, tío ¡ay! ¡ay! ¿qué me ha visto? me ha visto 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 ¡hijo de puta! que estaba ahí hay por aquí no se puede se me ha picado otra vez tu bajaste desde el cielo por aquí por aquí por aquí ¿Lo ha visto? Está detrás mía. ¡Sí es que está detrás mía, tío! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Déjame, déjame, por favor, déjame, por favor, déjame, por favor! ¡Déjame vivir, déjame vivir, déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¿Qué le ha cerrado la puerta esta, tío? Es que me ha matado, tío. Es que me cago en tu prima, la de cuenca, ya, tío. ¡40 millones de veces, tío! Vale, pues vamos a ver. He visto... Esta vez sí he tenido que pillar un poquito de agua. Aquí. Vale, he visto por donde tengo que tirar, porque es que era imposible. No doy... He jugado otra vez más y me he vuelto a matar. No doy por donde tengo que ir. Y resulta que tengo que ir por arriba de... De una puerta donde ya había mojido. Ahora os lo digo. Y veréis. Vale. Él va a venir por aquí. Por la derecha. Y yo voy a ir por la izquierda. Porque... ¡Ay! Que viene por aquí. Y yo tiro por aquí. Por aquí era. Por aquí era. ¡Una mierda! ¡Por aquí no era! ¿Eso qué es? Hay un plástico, hay un plástico. No puedo pasar, hay un plástico. Vale, 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 vale. Lo perdió, lo perdió, lo perdió, lo perdió, lo perdió. Aquí hay otro plástico. Este está muy cerquita. Está muy cerquita, muy cerquita. Pero muy cerquita. Ahora me he perdido, tío. Por aquí no he estado yo antes. Claro, es que era por la luz. Era por la luz. Era por la luz. Era por... Aquí. ¡Ay! Me ha visto, ¿eh? Por aquí, ¿eh? Por aquí. Y era por aquí arriba. ¡Ay! Ahora. Por fin, tío. Y no lo encontraba el camino. Míralo, ahí está. ¿Qué te ha pasado? No lo encontraba el camino. Era imposible encontrar el camino. Vale, ahora bajamos por aquí. Madre mía. Y sigue el tío de la sierra. No lo puedo creer, tío. Pero, ¿cómo sigue aquí? Ahí me cuesta un montonazo hacer las cosas y él lo hace. Y él llega así, tío, el momento. Es que no lo entiendo. Llega hasta la radio de la prisión. Vale. ¿Qué te sabe? ¿Los cabinos en el momento o qué pasa? No puedo cerrar arriba. Me cago en todo. Vale. Vale. Me desintestican. Vale. Vale. ¡Ah! ¡He muerto! ¿He muerto? Pues cuidado con el tío de la sierra, ¿eh? ¡Ay! ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Me vuelve, me vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, vamos a citar, 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 vamos a c Joder, tío Impresionante el tío de la sierra, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? La calor que da ese hombre no es normal, tío Es que no es normal Y ahora se me abre... ¡Ah, vale! Ahora doy por aquí Guardando Vale, llegamos aquí Y bueno, vamos a hacer aquí Este gameplay Ya sabéis, dadle a like, comentad, compartid Si os ha gustado, a mí me ayudaría un montón Y seguiríamos con la serie A piñón y lo subiría con más frecuencia Y todo eso, y nada Espero que os haya gustado, que os haya pasado el mismo miedo Que yo, o más Un saludo y hasta pronto ¡Chao, chao!